La modelo, bueno mírenme, este va hacia delante, con la misma ropa Para que miren el después, ¿ustedes también de esa nalguita? Ella está bonita, pero es así que yo la quiero, miren así Que la nalga se haga así Eso nada más lo hace ella, ella nada más lo hace Increíble, con esta ropita ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime, niña, no me miren, tú sí miras! ¡Dime! ¡Mira! Chicos, silencio, silencio, que el vlog es medio Chicos, bueno, realmente se acabó el vlog ¡Broma! Nada señores, estamos iniciando mi 2024 De una manera super mega especial Porque venimos con cuerpo nueva Claro que sí, con muchas metas, muchas cosas fantásticas Miren esta ropa, esta ropa que yo tengo puesta, es de la boca de ella O sea, es de ella, pero el flow lo llevo yo Ok, ¿entienden? Sí Ahora vamos de camino para el gimnasio Porque me voy a poner demasiado Bella con genes y así voy en el motor Miren qué linda estoy Me voy a poner más bonita ahora Tiene que estar pendiente Bueno Estoy revisando mi aplicación A ver cuánto he hecho hoy Ella me la enseñó Pamela viene, mi amor Con una contabilidad organizada Le di su voz y le dije Mi amor, tienes que saber cuánto tú ganas Me organizaste con una aplicación y todo Ya se la descargué Y ella va a apuntar todos sus ingresos y gastos Señores, venimos de verdad puestos, de verdad A mí me encanta esto, señora, a mí me encanta Ojalá no lo saquen del gimnasio grabando ¿Te sacan? No, por eso me voy a decir Mírenme bien, me están viendo las piernitas como un poporito Cuando yo venga así como la de Jenny Si que hagan así No quiero que estén hablando Bueno Hablamos en el gimnasio, ya saben ¿Vamos para el gimnasio ahora? Si Ah, bueno, vamos a ver Bueno, nos vamos a poder comprar una base de proteína Para que no todos marean Bueno, cuando nos paremos a comprar la base Continuamos Eh, ustedes creen que... No, 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 no Relajando, no, no, no Relajando, no, 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 no, no Chicos Miren mi ropa, qué linda Yeah Sí, grabame, grabame No, 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 no Ese ropa, ese ropa es tuyo, de verdad Sí, tiene melón Ahí, porque él me está mirando No me mire así a mí Bueno, chico, está me caminando así Como toda una chica pinta Yo soy casada Vamos a comprar algo de comer Para que la pobre muchacha no le duerma Ahorita no venden galletitas Pero con gallina aquí Buena Ahí sí, mira Sí ¿Cuál tú quieres? Venga Espérate, ¿cuál es la más buena? Esa sabe buena Si están estos que son así Pero no saben lo bueno Mi proteína de hoy Miren Ya sabe Sí, la chicería Ven a ver Un juguito voy a coger O un agua ¿Quién es el agua? Vamos a comprar un agua por ti No, vamos a dar 100 Vamos Agua Sí, porque tú estás bien O una cerveza No No, está bien ¿No está bien? ¿No está bien o no está chiquita? No, es una proteína ¿Cómo que no? No No No, no No, no No, no No, no No, no Déjame poner el link De mi yo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, ya está poniendo la verdad Y que es lo que se llama ¿Algo más así? No, no, no Ya, solo eso Estoy relajando Gracias Bueno chicos Aquí llevo mi proteína Así no Así no Bueno chicos Realmente me siento Como todo una fitness Entonces con esta ropa Como que me siento bella Ay, adiós Príncipe Bueno chicos Ay, pero ya, ya se porque es que tú vas a matar guagua Ella se porque es que tú no quieres tanto Bueno Salud 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 Bueno señores Esta es mi primera vez probando esto ¿Sabe bueno? Sí Es galletita Y ahí tiene Tú sabes que tú tienes que beber Y comer una cantidad de proteína al día Para aumentar, ¿verdad? Y si tú no comes bien Tienes que beber de la proteína Para que pueda aumentar Que eso es lo que estábamos buscando ahorita Ay, ¿qué es lo que? No, Jena Pero tú no No ¿Tú sabes que dice la guagua? Frenó sola Porque pensaba que yo le iba a chocar a él Es estúpido Ay, Dios mío Estamos en YouTube Perdón No, mi gente Eso es una palabra de amor Así que se dice Y después vamos a comer Pollo con arroz Ay, qué rico Está bueno señores ¿Te gusta? Te voy a dejar una caja Le vas a hacer Qué lindo No Le quieres decir a tu gente La nueva noticia ¿Cuál? Te vas a mudar Ay, mi gente No, no Puedes saber para el próximo vlog La noticia ahora mismo Es que empece el gimnasio Y ustedes van a ver Todo Yo en el gimnasio Yo en el ejercicio Será un día muy divertido Tienen que estar pendiente Aquí estoy firmando Mi asa de matrimonio Con el gimnasio ¿Qué es pushing a la mayoribilidad? No ¿No? No Sí Y si, que bien Mi ropa de Genesis Es así que quiero un Genesis Si quieren este sello Solamente tienes que ir a la mesa Te voy a dejar el link Para que la quieran Chicos, gracias Para aprender un poquito Ya sé que ustedes piensan Ay no, parece una bulla mi gente No, yo quiero un micrófono No, yo quiero un micrófono Miren Ella cree que yo no sea de la vaina De la... Ahí está bien No se puede bajar entero Porque si no, no funciona el ejercicio Y esta maldita cara Y esta maldita cara Déjame terminar con este ejercicio Espérate Me está como calambrando la pierna Va a llorar como antes Yo lo lloro Genesis La pueden conseguir en mi Instagram En el Instagram En el Instagram de Genesis Así mismo Tú ves que tú me estás concentrando Chicos, ponte ahí Chicos, miren Lo que les voy a decir Ustedes saben que Genesis tiene un reto de 15 días En la cual tú te pones Mamazota, mamazota Yo me metí Porque realmente Ustedes saben que yo tengo Mis culitos ya Pero las piernas Pero tranquilo, eso no es problema El problema eso no es Porque me metí con Genesis En el reto de ella Que es el mejor reto del mundo Genesis hablo Porque él tiene que darle el apoyo también ¿Quién es que tú me decís? ¿15 más? ¿15 más? No, pero no vamos a terminar Ay, a mí me encanta tener la cámara Me encanta, me encanta Miren a mi entrenadora Ustedes tienen que tener una entrenadora que esté buena así Porque ustedes se pongan Como una entrenadora Como... Ustedes tienen que tener una entrenadora Que se vea bacana Como ustedes decían No Yes Yo me siento muy feliz, mi gente Me siento feliz Me siento feliz Realizada Shhh Tiene que tener una entrenadora Que se vea así de rica Porque si no ¿Cómo van a entrenar? Llévense de mí No voy a dedicar que dedicar Sí Enveja a la enamore No, como... Ya ve, ya ve, ya se ve Ahí, sale Ya, los señores Él es un abusador Yo quisiera que ustedes vean la pieza Que ya me busco Yo le estoy 25 nada más Para la derecha Así Ahí ¿Ah sí? Sí Yo lo estoy haciendo bien Diablo, yo ni puedo contar Dile a tu gente que estas frutinas yo te la mando para que las hagan ella Ella hace de todo, ella hace dieta, hace ejercicio, ella hace de todo, de todo mi gente Yo le envío las frutinas para que ustedes la hagan y la dieta, si quieran aumentar, baja de peso Yo me siento como activada, esa proteína de energía es mentirosa Ay dios mio, a mi no me esta gustando esto ya No Tiene que descansar porque muchas frutinas Son 6 y nada mas No 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 Ya, ya, así está en mi mente, coñazo, y en las piernas también, que me duelen, ah, 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 y gente, yo siento que tengo 5 libras de piernas, ya, este es el último ya, con ese, no, por si acaso, en verdad, Spanish, ¿cómo se llama? Spanish, ¿cómo se llama? Spanish, ¿cómo se llama? Spanish, ¿cómo se llama? no se lo voy a negar estaba muy emocionada gimnasio 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 ya ya pasó la fiebre nada ya 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 fui ya estoy de granada de guandula ya no me ya ni como que no me parece tan divertido el gimnasio pero tú sabes que lo importante que estoy motivada nada ahora vamos a comer diario ok ok tranquila que voy a comer arroz todos los días ahora me voy a convertir en una paloma sabe que la paloma comen arroz no te apures que voy a comer arroz todos los días y vamos a buscar nuestro de que nuestro mi suplemento bobo y nada es sigan viendo porque vienen muchas cosas más le vamos a enseñar también si adiós chicos bueno ya que me siento un poco mejor realmente me sentía mal porque me siento orgullosa de mí porque fui con mi mente positiva para el gimnasio y lo hice bien lo hice bien entrené bien tiene que estar orgullosa y y nada ahora vamos a comer vamos a comer arroz con pollo tengo que comer mucho arroz así que nada estoy feliz estoy feliz porque viene mi año fit mi año que la gente va a decir mierda pero que flaca malinda porque de verdad y de verdad ustedes me están viendo con la piernita ahora con la canillita cuando venga con la piel no ya no quiero que nadie se me se me pegue soy yo mmm ya saben y nada hablamos allá en el lugar de los hechos bye adivina que duro está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado no hay gente ahí no está cerrado hay gente señores pero nosotros estamos pensando que son las 11 de la mañana señores pero son las 4 de la tarde señores porque hoy el día se está acabando y una mujer nos dice que comedor un comedor bueno vamos para Zambil vamos para Zambil ahora a comer yo no sé que es lo que vamos a comer en Zambil porque en Zambil no hay nada nada de comer me sabe que parece un pollito realmente yo estoy antojada de un pollito como con una yuquita vamos a comer eso en así ¿y el qué? pollo o tú quieres comer arroblida o y donde venden pollo? si te 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 eh tú sabes que no lo están escuchando porque mira el micrófono tú lo tienes oh no no pero eso se escucha porque tú sabes que yo hablo alto se escucha se escucha se escucha eh diach en verdad mi gente vamos a tener que ir para Zambil bueno mi gente yo creo que sí que hay un costo en Zambil que venden comida y venden pollos y cosas así vamos a ver vamos para Zambil ahora ya saben hablamos en Zambil cuando lleguemos ahorita van a encontrarme una fanática nuevamente yo voy a ver que vamos a comer chicos que pensaban miren este fue el nuevo vehiculo que que pasa mi nuevo vehiculo bueno no 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 me quiten esos batones de ahí tira una foto que no perdemos ¿qué quiero? en el morado estamos no Génesis estamos en el morado T23 En el morado Bueno, vamos a comer ahora Porque no hemos comido nada Y yo me siento feliz Porque yo siento que mi vida va de un giro Y como que sí Vamos llegando aquí a Zambil Ven, vamos a ver Gracias Nada, señora, acabamos de llegar Esto está repleto de gente Hay demasiada persona aquí Hay mucha gente, señora Bueno, mamá, hay que comer Pero tenemos que comer Y después a darle negocio Ayyyyy Mi vieja y te que ustedes no saben Que lo que viene, yo que no saben Miren que linda mi ropa Les voy a dejar el link en Instagram Con mi código El código se lo digo después, más adelante Quieren saber mucho también Ya, ven, ven, tú Cuidado, debemos seguir por la escuela Ya, ven, tú ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo que tú la digas la proteína? Sí Con... Y nevios Avenas La toquilla de maní Necesito comprar todo eso En la página de YouTube Pero tiene que hacerse el batido Por lo menos lo ves a ti Ya para que pueda ventar Sí, yo me lo voy a hacer De verdad Y me voy a beber todo Me voy a beber hierro Voy a beber de todo, señores Porque Aunque ustedes me vean así Yo me estoy muriendo, mi gente Yo me estoy muriendo Llévense de mí Que yo me estoy muriendo Pero Génesis me va A rescatar Efectivamente ¿Qué vamos a comer aquí? Estamos viendo ¿Qué vamos a comer? Porque no sabemos ¿Qué vamos a comer? Pero eso es lo de menos Claro Efectivamente Esto está lleno de gente Se lo dije a Génesis Pero ella quiso venir para acá Tenemos que ver ¿Qué vamos a comer? Aquí no hay nada de comer Génesis De verdad Para uno comer Mira ¿Qué te dijo Que yo me dique Grimball? Ah ¿Qué te dijo Que te dijo Que yo me dique Que me dique Que me dique Que me dique Mira Por pelle Y Grimball Yo no como eso De que De que De que taco Con vegetales De que De que ensalada Eso nada más Te lo comes tú Y aquí No hay nada De eso Bueno A las cinco de la tarde Pero en vez de mi horario De comer No me voy a meter Una vaina que no quiera De que por pelle Por pelle Por pelle no corre No, para comer pasta Mejor como por pelle Dale, está bien Gracias Siempre Soquilla Porque yo no quiero Comer eso Un jugo verde ¿Para qué? Para la desinflamación Yo no entiendo Cuál es la inflamación Que ella habla Pero ok Bueno Bueno A mí me han dicho Que el jugo verde Están teniendo Parra Tanto Ok ¿Ustedes saben Que yo me trinio? Bueno Ya lo sabe Tú le ves mucha agua Verlo ahí Por eso Me perdonas Soy un humano Comato Rafa Este jugo no es legal No es legal No es legal Está muy bueno Algo tiene Algo tiene No es legal Sé no es legal Claro No es legal No es legal Sigo Yo me siento que me viene a la familia, con suerte, con un tipo de diferencia conmigo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, mírame como estoy! ¡No, no, no lo haces! ¡No, no lo haces! ¡No me conoces! Estos ya van grabándome de que yo estoy comprando. ¿Qué pasa? No va a ser rica. ¡Se ve un álgenes y se mueven y corren! En el morado está. ¡Ah, a mí no! ¡Ah, a mí no! ¡Ah, a mí no! ¡Ah, está como calando la mano! ¡Era, mamá! ¡Era, mamá! ¡No, no, no! ¡Es solo para la mano! ¡Ah, a mí no! ¡Pero tú dañaste esa cosa, a mí me sacamos un poquito! ¡Sí! ¡Miren, gente! ¡Ya estoy estamviendo la energía después del gimnasio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya compre bajo el propio! ¡La tensión, la emoción, prueba de esto! Yo me siento feliz porque hoy es un día productivo. Uy, muchas gracias. Me siento... Adiós mi gente, ya se acabó. Nos vemos en la próxima. Ya para finalizar tu vlog. Bueno, señores, sin nada. Aquí tengo mi proteína. Esta proteína me va a poner mamazota porque eso me va a hacer aumentar masa muscular. Que lo que yo necesito. Tengo mi... Beso de obla. Exactamente, que sirven para los músculos. Recuperar el músculo más rápido. Exacto. Por ejemplo, ahora tú te lo tienes que beber porque te duele la pierna. Para que se recupere más rápido. ¿Sabe malo? No, tranquila. Olito en tu casa. Ok, miren mi multivitamírico, me encanta porque es como una gomita. Pruébalo para que tú veas, ¿sabe bueno? Miren, lo voy a probar con ustedes. Yo supongo que ustedes vean que yo... Tiene que comer cuatro gomitas. ¿Cuatro? Diario. Ok. Así no tiene que tomar pastillas. Está buena, bueno. En vez de una pastilla. Y tu creatina. Esto me pone loca. Para aumentar la masa muscular. Y nada chicos. Nos vemos en una próxima. Bye bye, mam. Bye, mam. Bye. Bye, mam.